Para el amor siempre fui un desastre Pero estoy contigo y me siento un diamante A veces no sé ni cómo contestarte Porque dices cosas que llegan a amarte Juro que me armo de valor pa' hablarte Mis amigos dicen que vaya a buscarte Si no estás conmigo el corazón se me parte Sin ti nada tiene sentido Mi corazón siente el vacío Al tú no estar estoy sintiendo el frío Baby vuelve a mí, baby vuelve a mí Wow, cuántas noches han pasado Desde que no estamos juntitos los dos Peleamos y arreglamos La cama revienta con nuestro calor Siempre que nos comemos Sobra la duda, le damos sin con No puede la situación Fuego, siento contigo mami Fuego, quiero verte en el party moviéndolo Luego lo estoy en mi cama haciéndolo Para el amor siempre fui un desastre Pero estoy contigo y me siento un diamante A veces no sé ni cómo contestarte Sin ti nada tiene sentido Mi corazón siente el vacío Al tú no estar estoy sintiendo el frío Baby vuelve a mí, baby vuelve a mí Le doy a tu cuerpo lo que necesita Porque eres mi favorita, baby Cuando en mi cuarto te bajas la ropita Separa el mundo de todo lo que me hiciste Oh, yeah Quiero comerte como te digo en mis canciones Oh, oh, oh Y en mi cama verte en todas las posiciones, baby Sin ti nada tiene sentido Mi corazón siente el vacío Al tú no estar estoy sintiendo el frío Baby vuelve a mí, baby vuelve a mí Yeah, yeah Oh, oh, oh Yeah, yeah Oh, oh, oh Yeah Oh, oh, oh Yeah, yeah Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, yeah